Cambio de planes Cristian Ramos estaba muy cerca de fichar por universitario y se dijo que hasta había un acuerdo entre ambas partes, sin embargo el futuro del defensor podría dar un giro tras conocerse que recibió una gran oferta de Alianza Lima. La sombra fue visto el último domingo en el Estadio Nacional y se tomó fotografías con los aficionados blanquezures tras la obtención del campeonato, una postura bastante polémica tomando en cuenta que venía negociando con la U. Sin embargo esto tendría una explicación, es que en las últimas horas surgió la información que Alianza Lima se contactó con Ramos y éste estaría muy cerca de darles el sí, seducido por jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores en la próxima temporada. Recordemos que Cristian Ramos, quien está en condición de jugador libre tras culminar su vínculo con César Vallejo, ya jugó en Alianza Lima entre el 2011 y 2002. Si te gustó el video suscríbete activando la campanita y dándole like, subiré contenido sobre fútbol todos los días.